No puedes llenarte del Espíritu Santo y seguir encadenado. Es imposible. Dios y el diablo no viven en el mismo lugar. Uno debe irse. ¿Verdad? Dios desalojará al diablo de tu vida. Por eso es que Jesús siempre expulsó demonios. Sé que no creemos eso ahora y es que solo queremos creer en solo, bueno, algún desequilibrio médico. Pero algunas cosas son cosa del diablo. Bien dicho, pastor. Así que el Espíritu del Señor, su misión es brindarnos libertad. Y todos los que develamos rostros no somos como Moisés que no cubrió nada. Y contemplar la gloria del Señor. Cuando vemos la gloria de Dios, algo debe darse. Entras en contacto con Dios y nunca serás el mismo. Me preocupan las personas que hablan sobre Dios, 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 Dios esto y Dios aquello, y del Dios que habla no cambia su vida. Dios no quiere que tengamos una forma de Dios en esto. Pero neguemos el poder. Quiero el poder. Solo una pizca. Está bien. Vamos, ¿sabes que unos perfumes son buenos? No una cosa barata de la que te pones mucho y te hacen oler muy raro. Sino uno de los caros. No necesitas mucho. Rayos. Y es tan potente que las personas dicen, ¿qué es eso? ¿Cuál es el nombre de eso? Espíritu Santo. ¿Correcto? Cuando las personas dicen que, ¿cómo es que no eres como el mundo, el Espíritu Santo? ¿Cierto? ¿Cómo es que no nos desmoronamos cuando la vida va mal, el Espíritu Santo? Vamos, por favor. ¿Saben qué es cierto? Él te enseñará. ¿Cómo es que eres tan listo y sabio, el Espíritu Santo? ¿Verdad? Admítelo. Necesitamos al Espíritu de Dios de nuevo, porque cuando el Espíritu de Dios entra en operación, la primera presentación que tenemos del Espíritu de Dios está en Génesis capítulo 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, y la tierra estaba sin orden y vacía. Había tinieblas sobre la faz del océano, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Tal vez tengas al Espíritu Santo a tu alrededor, pero no en ti. Porque si está en ti, tu caos no sería el mismo. Si no somos productivos con nuestra vida, ¿qué pasa? No nos beneficiamos de la libertad y lo que la vida libre nos ofrece. Muchas personas no son productivas cuando se trata de su vida. Tengo noticia, noticia. La productividad fue idea original de Dios. Dije, la productividad fue idea original de Dios. Esto es lo que quería desde el principio de los tiempos. La primera presentación que el hombre tuvo de Dios fue de un Dios trabajador. Un Dios productivo. Sí, la Biblia dice, Él fue creativo. Y Dios creó. Ese es el Dios que tenemos, y el ADN del Dios creativo está en cada uno de nosotros. Así que por eso debemos volvernos productivos en la vida. Ya que la idea original de Dios desde el principio de la existencia del hombre es que Dios fue un inversionista. Dios invirtió en nuestras vidas. Él invirtió en la humanidad. Poder. Él invirtió en la humanidad. Autoridad. Y con responsabilidad manejó sus recursos. Puedo decirte esto. Todo lo que tienes en tu vida vino de Dios. Todo. Incluso el aire que respiras. No te metas con él. Y él puede apagar la fuerza así. Es por eso que le tememos. Estamos aquí para ser cuidadores, no dueños. Aquí está un cuidador. Tú cuidas de tu casa. Bueno, 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 soy dueño de mi casa. ¿En serio? No pagues tus impuestos a ver qué pasa. No te pertenece. Es un privilegio. Correcto. No la pagues. No pagues esa hipoteca y ve qué pasa. ¿Siguen aquí conmigo? Todo lo que tenemos es prestado por Dios. Absolutamente. Es por eso que cuando los tontos dicen, yo no creo en Dios, yo solo no me meto con ellos. Yo no discuto con las personas. Les digo que viven un día y se encontrarán con él. Luego dirán, ¡ay, por Dios! Incluso los ateos que dicen, yo no creo en Dios. Cuando mueran, se encontrarán con Dios. Y este dirá, hola, mi nombre es Dios. Y ellos dirán, ¡ay, por Dios! El tonto dijo en el corazón que no hay un Dios. ¿Verdad? Así que, continuando, lo que tengo es prestado por Dios. Debo poder usar los recursos que Dios me ha dado, porque yo pienso que Dios tiene expectativas de una cosecha, una ganancia por su inversión. Los inversionistas quieren tener ganancias por su inversión. No invertirán para quebrar. Invierten para ganar, ¿qué? Más dinero, ¿cierto? Y si la compañía en la que invierten no es fructífera y no se multiplica, sino llenan y no tienen dominio, lo que pasa es que esas acciones bajan. Dios puso acciones en nosotros.